Bueno, a todos de nuevo estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo... ...vídeo. Y hoy vamos a hacer una cosa de la que me estoy arrepintiendo ya y todavía no hemos empezado, ¿vale? Si ahora aún estás a tiempo todavía de arrepentirte y no hacer este vídeo, o sea... Vamos a reaccionar a mis fotos de Twenty. Twenty es una red social que existía hace unos años, cuando yo tenía sobre 13, 14 años, 15... Esa típica época mala que todos tenemos, ¿no? Y que, bueno, nos hace ser unas personas maravillosas. Sí. Esa época en la que tenemos todos fotos muy vergonzosas y... Hace unos pocos días era el último día para descargarte todas tus fotos de Twenty y no perderlas, ya que la red social cerró ya hace tiempo. Y, bueno, pues tenían en una base de datos por ahí las fotos perdidas de todo el mundo, que habíamos tenido un perfil en esa red. ¡Bien! Pues hoy... ¡Ay, Dios mío! Vamos a reaccionar a esas fotos, ¿vale? No las he visto, ¿vale? No, literalmente no las he visto. O sea, a ver, obviamente las he visto hace tiempo, ¿no? Pero no me acuerdo de qué fotos hay ahí. Y creo que me voy a arrepentir mucho de este vídeo. Mucho, de verdad, real. 100% no link un mega in the sky. No tiene sentido lo que he dicho, pero estoy nerviosa. ¡Ay, Dios mío de mi vida y de mi corazón! Vamos a abrir la carpeta. Que sea lo que... Lo que... Que sea lo que Dios quiera. ¡Qué vergüenza! Vale. Ya estamos aquí en la carpeta. Como veis, Fotos Twenty, ¿vale? Wow. O sea, bueno. Fotos, ¿vale? O sea, tenemos fotos donde tú estás etiquetado, ¿vale? Fotos populares. Fotos que te gustan. Fotos subidas por mí. Pequeña pero matona. Eso creo que son fotos de mía... O sea, mías de Peque. Y un poco de todo, un poco de nada. Porque yo era muy filosófica en aquel momento, ¿no? Y mis fotos, las fotos que yo hacía... Porque a mí siempre me ha gustado la fotografía. Básicamente se titulaban así. Oh, Dios mío. Me voy a arrepentir de esto eternamente, por favor. Sana, para. Todavía estás a tiempo. Vale. Vamos primero a subir las fotos. O sea, a ver las fotos subidas por mí, ¿no? Porque se supone que si yo subo una foto es porque... Porque no es tan ridícula, ¿no? O sea, mi mente me dice eso. Mi mente me está diciendo eso, pero no lo sé. Vale, las de abajo del todo creo que son las más recientes. Así que son las últimas que vamos a abrir. Y vamos a empezar por las de... Ay, Dios mío, de mi vida. Por las más antiguas, ¿vale? El real, 29 de septiembre de 2008. ¿Vale? O sea, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016... No, me he saltado un año, ¿verdad? O sea... 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Nueve años, ¿vale? Nueve años desde esta foto. ¿Vale? Esta, por ejemplo, también... O sea... Madre mía, compañero. Pero esto que es aplicar zoom... Qué cara... ¿Podéis ver esto? O sea... ¿Podéis ver esto? Mirad el móvil, ¿vale? Mirad qué puto móvil. Fue mi segundo móvil, si no me equivoco. ¡Guau! O sea, madre mía, tío. Salvo ahí con un amigo, tío, en el baño. Estamos en el baño, tenemos toallas en la cabeza, en pijama. ¡What the fuck! Esta era mi gata, esta era mi gatita, que de hecho es la misma que esta. Lo que aquí era de pequeñita, de cachorro. Y esta era mi gatita, que luego la tuvimos que sacrificar porque le salieron unos tumores. Y bueno, hace ya como cuatro años o así que tuvimos que sacrificarla, pero la he tenido un montón de años. ¡Ojo! ¡Ojo a la chunga del barrio, colega! Eh, mira, os acabo de embarazar a todos con esta mirada. ¿Estáis viendo esta mirada? Ahora esperáis un hijo mío. ¡Qué cojones, tío! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? O sea, estoy como en un descampado. Mirad las putas zapatillas que llevo puestas, ¿vale? O sea, es como... Son como de hace 500 años esto, más o menos. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo peor de todo es que esta cazadora la sigo teniendo, ¿vale? Esta cazadora la sigo teniendo. ¿Qué cojones, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¡Y las gafas! ¡Hostia, las gafas de sol! ¡Las gafas de sol! ¡Dios! ¡Súper modernas, eh! En plan, nada canis ni nada de eso. Por favor de mi vida, qué vergüenza. Vale. No sé si me estáis viendo, ¿vale? Me voy a hacer zoom. Me voy a hacer puto zoom. Esto soy yo. Esto soy yo. Esto es de mi época cuando jugábamos al rugby, ¿vale? Fuimos a un torneo a Valladolid. Y bueno, pues esta es la foto que tenemos de equipo. Como veis, éramos solamente dos chicas y el resto son todos chicos. Y el pelo me parece que tengo una lechuga en la cabeza. Es que no sé si me estáis viendo la puta cara. Es que, a ver, en rugby tenemos que llevar unas protecciones, ¿vale? Que se meten así enteras aquí. Entonces íbamos en plan de... Vale, eso soy yo entrenando. Y este chico es el mismo con el que salía antes en plan en la foto del baño, tío. Súper calidad, ¿eh? 10 de 10. 1080p, 4K. ¡Guau! Bueno, yo tenía un problema con Zac Efron, ¿vale? Es normal. Es lógico. O sea, creo que todo el mundo hemos tenido un problema con Zac Efron. Subía fotos de Zac Efron. Vale, esta foto la hice. Recuerdo que la hice porque es que... Y estábamos de discusión en plan por un pueblo de Cantabria. Y de repente me encontré este árbol y digo... Coño, esto es un árbol que está haciendo así, ¿sabes? O sea, simplemente es eso. Vale, esto soy yo vestida con un buzo de mi padre, ¿vale? Que parece que ocupo 50 veces más porque era... Era... O sea, llevaba la ropa debajo y tal. Y estábamos pintando una especie de mural para... Para una fiesta de Halloween que íbamos a hacer. O sea, creo que... De hecho, la foto siguiente, si no me equivoco, también es... Mirad, súper guapo, ¿eh? Graffiti 10 de 10. Vamos. Por favor. Aquí es súper pro con la mascarilla, ¿sabes? En plan, de nuevo, es que me intoxique o algo de eso. Estamos en la calle, pero, eh... No pasa nada. Bueno, esta foto a mí me parecía súper guay, ¿vale? O sea, a ver, que... De hecho, no es. O sea, esta foto mola, en realidad, ¿eh? Cuando me regalaron la guitarra eléctrica, que sigo teniendo, por cierto... Me saqué esta foto, ¿vale? O sea, la calidad es pésima, obviamente, porque... Me la hice con un móvil que... Pues, yo que sé... O sea, ¿cuánto tiempo tiene esta foto? Es de... 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 De 2002. No, de 2009, ¿vale? O sea, es de diciembre de 2009. Eh... O sea... What the fuck... Pero si... A ver, tampoco se ve tan mal para ser de hace tantos años, ¿eh? Pero la verdad es que la foto está mola, está mola. De esta no me avergüenzo. Esta es mi guitarra, por cierto. Oh my god. Oh my god. Oh my god. O sea, esta foto recuerdo... Que fue la foto que me puse de perfil en mi primer canal de YouTube. O sea, mi primer canal de YouTube... Tendría ahora siete años. Esta foto es de 2010. O sea, me... Recuerdo esta foto, tío. Recuerdo que esta foto me la hice para... Y que... De hecho, este día grabé un vídeo. O sea... Guay. Tenía el pelo largo, tío. Mira qué conjuntada voy, ¿eh? Pendiente verde. Sudadera verde. Anillo verde. Ahí en plan que parece el anillo del papa. Madre mía, tío. O sea... A ver, esta foto en realidad no se me ve, ¿sabes? Tampoco me da mucha vergüenza porque no se me ve. Bueno, bueno, bueno. ¿Os suena? ¿Os suena? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? 2010. ¿Vale? Primera foto que tengo con Andrea. Hace ocho años que nos conocemos. O sea, es la primera foto que tengo con Andrea, con mi vecina. Y... ¿Me podéis ver las pintas? ¿Vale? O sea, creo que no estáis siendo conscientes de las pintas que llevo yo aquí. ¿Vale? O sea, llevo el típico chándal de Nike. De estos que cuando corres van haciendo... Pues de esos, ¿no? O sea, un chándal de esos. Los pelos estos que parece que me ha meado un pollo, ¿vale? O sea, parece que pollo. Que mi vecina pollo me ha meado en la cabeza. Las gafas súper modernas de la vida. O sea, es que parece que una mosca. ¿Qué coño hago con un poli en la boca? En plan de... Espera. Vamos a arreglar esta imagen. No tengo un poli, ¿no? Pero no importa. En fin. O sea, en fin. Vale. Esta foto, en realidad, a día de hoy, sigue molando, ¿eh? Llevo el gorro que parece que... ¿Sabes? Que me está tapando medio ojo. ¿Sabes? Es un gorro gafas de sol. Pero la verdad es que la foto está guapa. Ahí con mis cascos todos guapos azules. De estos que se llevaban antes en plan por la calle. Que bueno, a ver si siguen llevando, pero no tanto. Ahí, a conjunto con la sudadera. Con mi cazadora. Que es la misma cazadora que he dicho que sigo teniendo. El gorro ahí todo guapo. Y el sol ahí que parece que me está... Iluminando Dios desde la parte de atrás, ¿no? A ver, esta foto es un poco vergüenza ajena. Pero ya no tanto, ¿no? O sea, es ya de 2011. Y ahora hay un poquito más mayor. Tal, pim, pam, pim, pum. Vale. Pasable. Esta es otra de las fotos primeras, entre comillas, que tengo con Andrea. Ya llevábamos más tiempo llevándonos y tal. Pero, o sea, podéis ver que tengo un puto problema con las gafas de sol. O sea, con las gafas de sol tenía que tener una puta gafa de sol para cada camisa, para cada camiseta. O sea, si tenía algo de un color especial, tenía que tener un color de ese, de las gafas de sol, ¿vale? O sea, llevo las putas gafas de sol a conjunto con la camisa. ¿Recordáis a mi gato gordo, verdad? Mi gato gordo es esto. Esta cosita. Esta cosita de aquí es mi gato gordo. Es Tempi. O sea, mirad. Mirad mi mano, ¿vale? O sea, está en la camiseta así metido. Mirad la mano. Es literalmente igual de grande que mi mano. Y de hecho, mira, o sea, mira, 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 que cosita, que cosita. Bueno, pues esto, esto no tiene más explicación que yo bebiendo alcohol, ¿vale? O sea, y el alcohol creo que no me había subido todavía. O sea, esto soy así yo de serie, ¿vale? O sea, bueno, creo que no necesito deciros nada. Creo que ya lo conocéis. Ser o no ser patata. Esa es la cuestión. ¿Qué coño, tío? O sea, encontrad a alguien en vuestra vida que os mire como yo miro a esta patata. Por favor, encontradlo. Real, que esta es una de las mejores fotos que tengo, ¿vale? O sea, yo tengo una tabla de bodyboard, ¿vale? Y de vez en cuando pues me gusta ir a pillar olas y tal. Esta foto me la pillaron en el momento exacto, en el lugar exacto, ¿vale? O sea, me rompió literalmente una ola en la cabeza. Y bueno, pues el resultado es este. En fin. Oh, Dios mío. ¿Qué coño, tío? ¿Por qué tengo penes en la cabeza? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza ajena, por favor! Y esto ya es de 2012, que no es hace tanto, tío. ¿Ves foto ever? Y putos amigos que tenía, tío. O sea, me estaban haciendo una foto y yo. Ah, mira qué bien, voy a posar aquí como una guay, ¿no? Bueno, pues los cabrones de mis amigos en plan diciéndome. No, no, un poquito más a la izquierda. No, un poquito más a la derecha. Mirad los cuernos de atrás, ¿vale? O sea, mirad los putos cuernos de atrás. Me estaban haciendo ponerme... ¿Dónde los cuernos? Joder, tío. Bueno, estas ya son más recientes, ¿eh? Aquí estoy... Vamos, si no tuviese gafas, estaríais embarazados otra vez por mí. Oh, Dios, mi 19 cumpleaños y mi gato gordo y mi tarta. Qué rica estaba esta tarta. Joder, ya te digo si estaba rica. ¡Hostia! Tú, 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 tú. ¡Qué mal rollo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mira mi gata, tío! Estaba ahí. O sea, esa es Luna, la que os he enseñado al principio. ¿Qué cojones? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Esto fue mi cumple! Mis amigos me organizaron una fiesta sorpresa hawaiana. Me hicieron soltarme el pelo, ponerme un collar hawaiano y ponerme una falda hawaiana. Y, bueno, pues esto soy yo con el pelo suelto. Y esta es Andrea, feliz porque tenía el pelo suelto. Porque siempre ha odiado que me atase el pelo. Cuando tenía el pelo largo, yo he hablado con leta casi siempre. Y aquí estoy yo con cara de... ¡Me cago en tu vida! ¡Ay, Dios mío! Vale, suficiente vergüenza ajena. Si os ha gustado este vídeo, prometo abrir el resto de carpetas. La carpeta de fotos que han subido, ¿vale? O sea, las fotos donde me han etiquetado, que esas son... O sea, 100% son peores, ¿vale? No las he visto. No las he visto, pero 100% son peores. Porque no es lo mismo las fotos que tú subes, que más o menos son en las que tú soles mejor, que las fotos en las que te etiquetan, ¿vale? O sea, que puede salir en plan de... Si ya han dado vergüenza ajena suficiente las fotos que yo he subido, no me quiero el puto imaginar las fotos que han subido los demás y me han etiquetado a mí. O sea, no quiero imaginármelo. En serio, o sea, de verdad, si queréis ver más fotos, dejad un buen like, ¿vale? En este vídeo. O sea, de verdad, quiero que reventéis el botón de likes de este vídeo para ver yo que os ha molado este vídeo y que queréis ver más fotos y más vergüenza ajena de yo cuando era más pequeña, ¿vale? En fin, espero que os la hayáis pasado bien. O sea, yo me he pasado mucha vergüenza. Real que he pasado mucha vergüenza, pero yo que sé, es parte de mi pasado y yo que sé, no sé. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Bla!